Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿Cuántos años has sentido su vozita, Diana? ¿Cuántos años has sentido? 75. 75. Wow. Dile que pregunte de una vez por si acaba la batería. No, dice a mi papá que pregunte de una vez porque ya se va a acabar su batería. Bien, si acaba su batería, tiene que llamar a teléfono de casa. No, no, está ocupado. Pregúntale una vez. Pregúntale una vez. Pregúntale una vez. Ya. Dice que pregunte de una vez. Claro, dice que el teléfono está ocupado. Ya. Pregúntale una vez. Dice... ¿Cómo te has tomado su control del centro, no? Para que él está ahí en el centro. ¿Qué va a pasar? Uno o más. Sí, para el dentista. Sí. Uno o más. Sí. ¿Qué está en el antiguo? No. Ya está acá. ¿Qué está en el antiguo? No, no, no. No, no, no. No, no, no.